Yo le comento también que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, SOPOT, lleva a cabo como parte de las actividades de dignificación del patrimonio local y espacios públicos, acciones de limpieza, deshierbe, aplicación de pintura, desasolve, recolección de basura y balizamiento en guarniciones. Jesús Romero Quintanar, titular de la dependencia, explicó que el programa de mejoramiento de vialidades tiene como objetivo generar nuevos empleos y a su vez contribuir al valor patrimonial de las familias hidalguenses. Gracias a este programa se han visto beneficiados los habitantes de nuestro Estado, ya que una de nuestras prioridades es conservar cada una de las zonas y espacios que conforman Hidalgo, para lo cual Paco Lvera, gobernador del Estado, ha instruido que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento y mejoramiento permanente, señaló Romero Quintanar. Diariamente los integrantes de los equipos de trabajo de este programa, que se distingue por portar un uniforme color naranja, son enviados a las zonas que requieren de mantenimiento para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.